¿Cómo tú te llamas? Ay, no, no sé ¿De dónde llegaste? Mi pregunte Lo único que sé es que quiero conocer Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Ay, no, no sé ¿De dónde llegaste? Mi pregunte Lo único que sé es que quiero conocer Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Bien moderna, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, voy a tu tesoro a mí Ni partido más ni al país, ya vámonos de aquí Tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, a mí vamos a darle Combiando y viviendo a nadie Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Ay, no, no sé ¿De dónde llegaste? Mi pregunte Lo único que sé es que quiero conocer Quedarme contigo hasta el amanecer Yo, 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 yo no te entiendo a ti ¿Cómo bailas así? Con ese movimiento me indudizas Y me voy acercando hacia ti Y te digo, papi, el lupito Escúchame, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices, estás muy loco Deja eso, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices, estás muy loco Deja eso, mami ¿Cómo tú te llamas? Ay, no, no sé ¿De dónde llegaste? Mi pregunte Lo único que sé es que quiero conocer Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Ay, no, no sé ¿De dónde llegaste? Mi pregunte Lo único que sé es que quiero conocer Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Ay, no, no sé ¿De dónde llegaste? Mi pregunte Lo único que sé es que quiero conocer Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Qué celebrate? Mi pregunte ¿Qué finalmente? Mi pregunte ¿Qué fate? Mi pregunte ¿Qué tifu? Lethalipound